¿Dónde está Pelomino? Ya falta un poquito ¿Dónde? Allá es arriba ¿Dónde? Mira hijo ¿Cuántos pericos se iba? ¿Basán te explica? ¿Dónde se iba? ¿Cuántos pericos se iba? Mira, ¿cuántos pericos se iba? Amor, saluda la cámara Saluda, nada de saludos ¿Cómo la está pasando? ¿Eh? ¿Cómo la está pasando? Bien Mucho es un buen ¿No? ¿Qué es la ida? ¿Qué es la ida? ¿Qué es la ida? ¿Qué es la ida? ¿No hay luz? ¿Qué es la ida? ¿No hay luz? ¿Cuáles son los que se están pasando? ¿Sí? ¿Sí? Papi, papi ahí ya está la voz de más de color, de color, de color, de color de color dorado, de color mostaza, y otro de color amarillo ahora son delfines, parecen delfines así ahí, ahí hay más Ok. vamos a ver con una foto vamos a ver con una foto vamos a ver con una foto ahí está ahí está ahí hijo hijo mira nos hemos movido ¿no? no, mira papi mira ¿dónde? no, no muchos saben mira, dejátele a los pingüinos acá de frente ¿dónde es? ¿no ves ahí, en las rocas? ¿en las rocas no ves? ¿ahí no ves? ahí está, pero está arriba, mira, como el cangrejo que está arriba ¿lo ves? está en ganas mira, ya te vienen ahí bastante ¿me las paro yo? sí, están allá no, no son como los cangrejos, pero no tienen las tibus parece que tenés un... hijo ¿te gusta el paseo? sí parada papi ¿dónde es la parada? ¿dónde es la parada? sí ¿dónde es la parada? sí no es un parada? ¿dónde es la parada? es la parada, ¿no? un parada. un parada. y aquí. esto, aquí. Ya nos vamos a bajar Papi, ya nos vamos a bajar Especialmente esos hombres, esos grandes hombres Y los hombres y todos estos hombres alrededor Así que todas estas mujeres Hay un hombre que tiene 10, 12 y a veces 15 hombres Imagina Por lo tanto, puedes verlos y olerlos también, ¿verdad? Los pueden ver y los pueden oler también, ¿verdad? ¿Por qué no está haciendo el oído de Juan? Bien, acá tenemos ya la colonia principal Papi, mira, está apareciendo ahí Sobre todo los machos, miren a los machos por ahí, ¿no? Cada uno con todas sus hembras Cada macho puede llegar a tener de 10 a 12 Y algunos que ya se pasan, tienen hasta 15 hembras Sobre todo los machos, miren a los machos por ahí, ¿no? Cada uno con todas sus hembras Cada macho puede llegar a tener de 10 a 12 Si quieren ver más, miren por aquí ¡Mira la cantidad de hijos! Ejército de... ... ... ... ... ... ... a ver miren hacemos algo lo agarra primero pongale los straps entre las piernas muy bien, a ver usted que tiene más fuerza me parece o ella tiene más la agarra de acá y la va bajando todavía no lo suelte a ver pómale para que los suelte a ver pómale para que los suelte